¡Hola, mi amigo! ¡Suscríbete y escucha! Empiezas lógicamente con cero puntos de habilidad, cada nivel que subes te dan un punto de habilidad que puedes ir dotando a todos estos puntos que veis por aquí. No voy a hablar de todas y cada una de las habilidades del personaje, porque sería eterno el vídeo, y además tenéis un resumen en mi página web, en diablogtk.com. Lo que sí que os voy a decir es que cuando empiezas la partida puedes dotar un punto a una de estas cuatro habilidades básicas, ¿vale? Este primer núcleo, digamos, esta primera zona, son tus habilidades básicas, y puedes elegir un ataque básico, el autoataque o ataque básico, como lo queréis llamar, de hecho lo pone directamente, las habilidades básicas o ataques básicos infligen daño y tal, es el ataque normal del personaje. Puedes elegir acometida, puedes elegir borrazo, puedes elegir frenesí o puedes elegir desollar. Yo elegí acometida. Y luego con cada nuevo nivel obtienes un punto de estos de nivel, ¿vale? Un punto de habilidad que puedes gastar en o bien mejorar el ataque básico que has elegido, o bien desbloquear otro ataque básico. Como podéis ver, no los tengo desbloqueados, solamente me he centrado en mi ataque básico principal y lo he subido un poquitito. Y luego, una vez que tienes aprendido un ataque básico, puedes hacer hasta tres mejoras sobre dicho ataque básico. Por ejemplo, en acometida, que podéis ver ahí lo que hace, puedes hacer la acometida mejorada. Una vez que desbloqueas este puntito, puedes hacer acometida de combate, que es otra mejora sobre esa habilidad, y también esta otra de aquí, acometida de batalla, ¿de acuerdo? Como digo, son muchas, muchas habilidades, ¿vale? Y llevaría mucho tiempo explicarlas todas, pero sería un poco eso. Cada una de ellas luego tiene sus tres mejoras, ¿de acuerdo? Que puedes ir clicando con los puntos que vas hablando con cada nivel. Ahora bien, yo lo que os recomiendo cuando juguéis el fin de semana siguiente en la beta abierta, es elegir la habilidad básica que más os guste. A mí el ataque básico que más me ha gustado es acometida, porque te acerca al rival, ¿vale? Cuando atacas a un objetivo, aunque el objetivo esté lejos, a cuatro o cinco metros, el personaje se acerca instantáneamente a él, y eso creo que es muy bueno para un personaje de combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Y por eso me ha gustado. Y le he metido las dos mejoras estas, porque hacen que hagas más daño, cura... Bueno, lo típico, ¿no? Le he metido un par de mejoras. Pero lo que os recomiendo, en cuanto tengáis el segundo punto, en cuanto os deje avanzar al siguiente núcleo de habilidades, que sería este núcleo de aquí, que es el de habilidades principales, pasad directamente. Y aquí hay cuatro habilidades principales, que serían Ender, Torbellino, Martillo de los Ancestros, Ataque Tectónico y Ataque Doble, ¿vale? A parte de un par de pasivas que puedes elegir, que son punto de presión y furias, en fin, que aún no he elegido. Los puntos pasivos son puntos que no te dan una habilidad que puedas activar, pero sí una habilidad que mejora a tu personaje de una forma pasiva, sin que tú hagas nada, ¿no? Ya sabéis cómo funciona eso. Por supuesto, cada una de estas habilidades principales tiene sus tres posibles mejoras. Torbellino mejorado, Torbellino violento, Torbellino furioso. Como podéis ver, yo he elegido la habilidad principal más famosa de toda la historia de la saga Diablo, que es el Torbellino, el whirlwind que todos los bárbaros han usado desde tiempos inmemoriales de este juego, ¿no? Es muy bueno el que va dando vueltas y va haciendo daño en área, como si fuese un Garen, si habéis jugado en League of Legends y no habéis jugado a Diablo, pues bueno. Entonces he elegido el Torbellino como habilidad principal, que automáticamente, mira, aquí lo vais a ver, el juego te asigna directamente en el clic derecho del ratón. Por cierto, si vais a jugar en PC, os recomiendo jugar con teclado y ratón. La experiencia de juego va a ser mucho mejor con teclado y ratón que con mando. Si estáis más habituados al mando y preferís mando, jugad con mando, pero yo no lo recomiendo, ¿vale? Incluso en consola, no sé si en consola será factible enchufar a la consola un teclado y un ratón, pero si podéis, hacedlo porque el juego es mejor con teclado y ratón. Así de simple. Bueno, y los otros cuatro botones, el 1, 2, 3 y 4, están bloqueados hasta que llegues a nivel 7. Cuando llegas a nivel 7, cuando consigues tu séptimo punto de habilidad, entonces se desbloquean y puedes empezar a colocar habilidades aquí, en estos cuatro puntos. Por tanto, yo en un principio os diría que potenciéis un poquito vuestro ataque básico, el que elijáis, el que más os guste, le deis un poquito, un par de mejoras, elijáis vuestra habilidad principal. Esto sí, la habilidad principal en cuanto tengáis el nivel 2, no sé si es el nivel 2 o el 3, en cuanto os dejen elegir. Creo que cuando das tu primer punto aquí, al ataque básico, lo siguiente que te dejan hacer ya es una habilidad principal, ¿vale? Elegir una habilidad principal. Yo en cuanto pude elegir la habilidad principal para tener dos habilidades, la del clic izquierdo del ratón y la del clic derecho. Y si me hubiesen dejado elegir una tercera habilidad para poder poner en los botones 1, 2, 3 y 4, habría pasado lo antes posible a este tercer núcleo de habilidades para ponérmela en el 1, en el 2, en el 3, en el 4. Como no me dejaron, pues dije, pues voy a potenciar primero el ataque básico, para tener un buen ataque básico que mate a los extremos reales, y luego ya cuando tenga la posibilidad de meter más habilidades, que ya llegué al nivel 7, lógicamente estoy en el nivel 10 ahora mismo, pues ya elegí una tercera habilidad, ¿vale? Tercer bloque de habilidades, lo que llaman habilidades defensivas. Tendríamos pisotón, tendríamos grito alentador, piel férrea y grito desafiante. Y luego un par de pasivas, presencia imponente y arrebato. Por supuesto, todas estas habilidades luego son mejorables a tres veces, pisotón mejorado, pisotón táctico, pisotón estratégico, lo mismo pasa con el grito alentador mejorado, táctico y estratégico. Bueno, en el caso, elegí grito alentador y, bueno, ya está, ya he gastado todos mis puntos, pero lo que más te interesaría sería, como veis, por cierto, no te deja pasar al siguiente núcleo de habilidades de forma automática, tienes que dar al menos dos puntos en este bloque de habilidades para poder pasar a la siguiente. Yo seguramente lo que haga con el siguiente nivel sea ponerle otro puntito más al grito alentador que mejorará un poquito, de hecho, no viene aquí la mejora que recibiría. No sé si lo pone abajo, pone siguiente rango. Bonus de generación de recursos ha aumentado de 50 al 55%. Seguramente, o una pasiva, también puede ser interesante, lo pensaré, ¿vale? Tener una pasiva y lo antes posible quiero pasar a este siguiente núcleo para elegir entre patada, grito de guerra, carga y salto ofensivo. Y luego, en cuanto pueda, que serían, ah, vale, creo que gasta el número indicado de puntos de habilidad para habilitar esta conexión, efectivamente. Tienes que gastar dos aquí para habilitar esta, pero este de aquí, como podéis ver, este siguiente núcleo te pide siete puntos de habilidad para habilitar esta ascensión. O sea, tendré que gastar siete aquí para habilitar esta siguiente, que son las habilidades, ah, no me pone el nombre, bueno, en la cual tendríamos golpe mortal, tendríamos ruptura, tendríamos tenaza de acero, ¿vale? Aquí solamente hay cuatro habilidades, no, perdón, tres habilidades activas con sus mejoras y dos pasivas, luchador de foso y piel dura. En la otra, ¿las he nombrado? Sí, sí, no, patada, grito de guerra, carga, salto ofensivo, las hemos nombrado, lo que no he nombrado son las pasivas, voz atronadora y la otra pasiva es resistencia hostil. ¿Qué más tenemos por aquí? Último bloque, no, penúltimo bloque de habilidades, pide catorce puntos de habilidad. No sé si es en total, sí, no es en total, es en el anterior bloque, tienes que tener al menos catorce puntos de habilidad para poder pasar a este, son muchísimos, ¿no? Es como tener prácticamente todos estos. Si es real lo que pone aquí, si en la beta, ahí tiene bastantes errores la beta, ¿vale? Pequeños detalles que están mal escritos, mala redacción, cosas que faltan por traducir, pero bueno, está bien, la beta funciona, salvo el problema de servidores que a ver si lo ha arreglado ahora cuando lo ponga a jugar. Llamada de los ancestros sería la primera habilidad, tendríamos voragine de hierro, tendríamos clorea del berserker y luego un par de pasivas, ¿no? Sería esta pasiva duelista, tenemos la pasiva purierascible, efectivamente, y luego otros 24 puntos de habilidad que yo no sé si es en total. Debe de ser en total, ¿no? Tienen que ser totales, o sea, es decir, que en total hayas llegado a gastar... No, porque ya he gastado 9, no son totales, es que me aparecen muchísimos puntos. 24 aquí, si no hay 24, ¿no? Ah, bueno, sí, claro que hay 24, porque puedes poner hasta 5 en cada una de ellas. Sí, se te pide 24 para este último bloque, que son todas pasivas, ¿no? Parece desatadura, arsenal de andante, ira desenfrenada y heridas sangrantes. Y luego aquí, pues como podéis ver, las puedes ir cambiando, o sea, realmente... Puedes poner incluso ataque básico donde tú quieras, o sea, se puede cambiar, personalizar completamente. Y luego, a partir del nivel 50, el nivel de leyenda del cuarto de... Pues no tenemos información porque esta beta nos deja únicamente jugar hasta el nivel 25. Y eso es todo lo que os tenía que mostrar acerca del tema del árbol de habilidades del personaje. Luego tenemos también el sistema de pericia con armas, del cual en la web tengo una pequeña explicación. Y bueno, según vas usando distintos tipos de armas, vas obteniendo mejoras, ¿vale? Vas teniendo aquí este tipo de mejoras que podéis leer, ¿no? El progreso y luego que te otorgará mejoras con los distintos tipos de armas que puede equipar tu personaje. Vale, este es el personaje que tengo ahora mismo. Tengo ya un legendario, por cierto, tengo ya la sortija del expectante y estamos todavía en un nivel muy bajo. Estamos en el nivel 10 del personaje. El juego está muy bien. La verdad es que te sumerge 100% en la partida. Te sientes muy metido, digamos, en el reino del santuario. Se mueve súper fluidamente. El nivel de diseño artístico es una maravilla, como vengo comentando en el directo. Si queréis, ya sabéis, voy a intentar estar en directo este fin de semana de la beta de acceso anticipado. Y el siguiente fin de semana de la beta abierta, intentar estar en directo si los servidores lo permiten, porque están dando algunos problemillas. Pero bueno, podéis ver aquí las habilidades como las tengo asignadas. Y me he colocado en el lado izquierdo de la pantalla porque creo que estorbo menos, sobre todo, si abres el inventario. Por cierto, como dirás, tengo aquí montones de objetos, todos estos son peores. Veis que pone menos 24, menos 6, menos 15, porque pierdes armadura al equipártelos. Eso está bien porque es muy cómodo en cuanto un objeto te mejora. Por ejemplo, si me desequipo el yelmo. Me desequipo el yelmo. Si me lo pone y me dice, me da más 95 de armadura, muy rápidamente sabes qué objeto es bueno y lo equipas rápidamente. Al menos al principio de una partida, con los objetos malos, está genial, es muy cómodo. Y luego ya más adelante, cuando avancemos y tengamos ya muchos legendarios y ya hay así que mirar las habilidades legendarias, que es lo más importante y específicamente habilidades secundarias y todo esto y atributos secundarios, ya sí que habrá que mirarlos más detenidamente. Pero para el comienzo de la partida, pues está bastante bien. Puedes ver aquí tu perfil, puedes editar tu perfil, cositas, detalles. Entonces, bueno, tampoco opciones de jugador, tampoco voy a ponerme aquí a explicar estos detalles del juego porque haré más vídeos explicando esas cosas por separado. Así que, bueno, pues nada más. Esto es un poco el árbol de habilidades del bárbaro. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Hello, my friend. Stay a while and listen.